Una tarde de verano. Las palomitas que bajan a beber agua juntan sus piquitos, extienden sus alitas. Quisiera ser gavilán, es como una tarde que fuimos a una huerta de San Andrés. A los duraznos era una tarde como esta, llena de color el cielo, una bombilla del sol o una burbuja grandísima. De jabón, y adentro el arcoíris, creo que fue el jueves de Corpus. En la huerta había un estanque con las aguas también teñidas de arcoíris. Los pajaritos cantadores bajaban de los árboles a la orilla del estanque y se doraba del sol. Yo y otros muchachos de pronto sacamos las resorteras y sentimos alegres impulsos de matar. Todos los pajaritos que pudiéramos y comérnoslos hasta indigestarnos. Yo iba a tirar primero contra el pajarito más encantador. Estaba llena de sol y estaba solitos. Como si bailaran de repente me entró como lástima o como admiración y me puse a gozar del canto y los movimientos de los animalitos. Y la calma de la tarde y lo bonito de la huerta y los colores de nubes y árboles no les tiraremos pobrecitos. Mejor vamos viéndolos jugar. Agustín Yáñez Fragmento